La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buenos días a todos los presentes, sed bienvenidos. Hemos sido invitados por Cristo al banquete eucarístico, siempre que acudimos a la misa, en donde nuestra vida cristiana se alimenta con la palabra de Dios y con el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, recordarlo para que no nos perdamos, pues ante este gran misterio de la fe, hemos de desterrar toda forma de orgullo y vanagloria. Esta semana nos lo ha pedido desde el domingo el Señor. Humildes, pedir ser humildes porque no sabemos. Nos tiene que hacer Él humildes, ser de verdad humildes. Porque Él mismo está entre nosotros y se nos da como alimento y solo desde esa actitud podemos encontrarnos con Jesús. Convertirnos, dejarnos convertir por Él, por el Espíritu Santo que nos envía y transformar continuamente, el Señor lo hace, la imagen que tiene que aparecer ante los demás. Vamos a pedírselo de manera especial, sí. A todos los que estáis en los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, ha bajado la temperatura, está mejor el tiempo, pero empezamos un mes que será durillo y no nos vamos a arrugar con todas las dificultades que vengan. Ha pasado las vacaciones, damos gracias a Dios y pedimos por las personas que están sufriendo. Esa bebé que ha muerto de una tragedia con una bola de granizo en Gerona. Y el chico que también ha sufrido y está muriéndose en el hospital como consecuencia del golpe del mismo granizo, de la misma caída, vamos, de esas horas. Y los encomendaremos siempre, como a todos los niños que serán abortados si cometen semejante barbaridad a partir de la nueva ley que tiene este país indigna, injusta. Todos son intenciones mías, siempre de los invisibles, eso son parte de los invisibles. Vamos a encomendar a todos los enfermos, a los que están ahora mismo en los hospitales, a los asistentes sanitarios, sí, a todas las personas que están sufriendo, porque estamos para eso. Nos lo ha dicho el Señor. Hemos de hacer como Él, acoger, amar, entregarnos por la salvación de todos. Y a los que están en casa con los cuidadores también, a los cuidadores les pediremos que pongan buena cara, que estén muy sonrientes, que llegue a septiembre y se pone durillo a veces. Pero la Virgen y San José nos ayudarán. Así que ánimo, mucha esperanza y mucho optimismo, a pesar de los pesares, sobre todo los económicos que nos vienen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Señor, que seas. Tú, el servidor de todos, Señor, ten piedad. Tú que fuiste humillado hasta la muerte de cruz, Cristo, ten piedad. Tú que has sido enaltecido sobre todo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre. Y concédenos que, al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios, hermanos, que nadie se engañe, si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necesitante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia. Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. La alabamos, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, todos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, dio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Y subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Y desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero por tu palabra, echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces, que las redes comenzaban a reventarse. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él. Por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, sacaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. En estos días, la primera carta a los corintios, que seguimos a lo largo de todo este tiempo ordinario, acercándonos ya hacia el Adviento, pues San Pablo nos dice una y otra vez, una y otra vez, que nadie se engañe, que nadie se crea más de lo que es, que todo el mundo se dé cuenta que depende de Dios. Si alguno se cree sabio, que se haga necio para llegar a ser sabio. Quiere decir que no se entera que está por uvas, que no sabe quién es, que no sabes ni lo que vales, ni lo que eres, ni de quién dependes. Así, por lo tanto, así pues, que nadie se gloríe en los hombres. Y dice San Pablo, dice el Espíritu Santo a través de San Pablo, de esta carta, que el Señor nos lo ha dado todo, y que es el que gobierna. Y pase lo que pase ahora, con todas las circunstancias que vamos a vivir, es el Señor el que gobierna. ¿Qué tengo que hacer? Poner a bien mi alma, confesando, comulgando y rezando más, y ayudando a los demás a que estén bien alimentados para lo que viene. Y no dejarme engañar ni por miedos ni por preocupaciones. Hacer lo que debo de hacer y confiar en mi Señor. Insisto, que es el que gobierna todo. Y el que se crea más sabio que nadie, ya se puede callar. Porque justo en esa manifestación no se da cuenta de la verdad. Es un ignorante, es el mayor ignorante del mundo. Fijaros como el Señor a San Pedro, para explicarle lo importante que era seguir los planes que tiene el Señor para cada uno, pues es sorprendente la suavidad con que Cristo va guiando a sus amigos hacia la conversión. Hoy tenemos un episodio que nos recuerda a esto. En ese pasaje se nos cuenta cómo logró conquistar a Pedro. El apóstol San Pedro, antes de conocer al Señor, era Simón el Pescador. Un hombre recio, acostumbrado a la dura tarea de la pesca. Seguramente era uno de los más importantes del negocio. Y uno de los más respetados, debido a su carácter fuerte. No le chistaba a nadie. Y Jesús se acercó a él. Y cuando terminó de predicar, pues digo, cuando terminó de hacer sus tareas, subió a una de las barcas y le pidió que se alejara un poco, porque había mucha gente, claro, para poder predicar desde allí a la muchedumbre. Continuar, por lo tanto. La evangelización, que para eso el Señor nos ha dado toda la fuerza y la vida. Tenemos que llegar hasta el cielo, que es lo importante, y ayudar a todas las personas que nos encontremos en el camino. Evangelizar. Colaborando con lo que hace el Espíritu Santo. Y eso es lo más importante. Lo más importante y lo primero. Como no me dediqué a eso, ando despistado. Soy un necio. Lo ha dicho San Pablo a los corintios. Pedro estaba pendiente del timón, me imagino yo la escena, y de los remos, quizás sin escuchar las palabras del Señor. Estaba ya en la barca detrás, observando. Pero luego Jesús le miró y le dijo que fuera mar adentro, a pescar. Simón se extraña. Pero ¿cómo? No sabe este que yo soy un profesional. Si no he pescado nada durante toda la noche, y se lo dice además al Señor con espontaneidad. ¿Cómo voy a hacerlo a pleno día? Y sin embargo, sabe quién es el que está delante de él. Y tiene confianza en él. Le dijo, lo haré porque tú me lo pides. Simón ya había conocido a Jesús, lo explicaba el Santo Padre en esta escena. Y había experimentado el poder prodigioso de su palabra. Por lo que le contestó, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero por tu palabra echaré las redes. Y su fe no se ve decepcionada. De hecho, las redes se llenaron de tal cantidad de peces que casi se rompían. Esta es una de las enseñanzas importantes que nos da el Señor. ¿Quieres afrontar lo que viene? Pues empieza por poner en práctica todo lo que te ha hecho el Señor. La iglesia tiene que renovarse. Sí, a las últimas reuniones de estos días, del lunes y del martes, con los cardenales, pues han estado con los nuevos y los antiguos. Han estado con el Santo Padre aplicando esa nueva organización de la curia romana, que no es cosa de oficinas. No, no, es cosa de salvación. Y ahí estamos todos. Y en todos tenemos que renovarnos. Y tendremos que aplicar lo que nos vaya llegando. Bueno, pues confía en tu Señor. Y no esperar a que me lo arreglen. Y no esperar cuando es un mandato del Santo Padre, porque esa no es la actitud de seguir al Espíritu Santo. Porque te falta confianza. Por eso vamos a preguntarnos, que es parte de la humildad. Yo confío en mi Señor. He hecho las redes un día y otro con la seguridad de que Él sí obtiene resultados. Estoy ya cansada, estoy ya harta, estoy hasta arriba, ya no puedo más, esto ya no se puede soportar más. Pero bueno, pero no te subas a la parra. Es que eres tú la que gobiernas. ¿Quién lleva a cabo la salvación? Es Dios, es el Espíritu Santo, pero te pide colaboración. Y que no te rindas. Sobre todo que no te rindas. Y que no andes con las excusas de que ya, ya es tremendo, ya, ya. Ante todas las pandemias y los inventos humanos, nada se queda igual. Porque el que gobierna el mundo es Dios. Dios, y hay que decirle muchas veces, siempre, cuando nos llegue eso, cuando nos llegue el agotamiento, la hartura, estoy hasta el moño. Pues hay que decirle al Señor, Señor, pero por tu palabra echaré la red. Sí, lo intento, me doy, hablo, ayudo, continúo amando, continúo aprendiendo a amar, con las cosas corrientes. Y no tengo que hacer cosas extraordinarias, pero poner otra cara, eso sí. Jesús esperaba estas palabras de San Pedro, sí. Esperaba un poco de humildad por parte de Pedro, el impetuoso. Y fue entonces cuando se abrió el milagro. Y pescaron tan gran cantidad de peces, que se quedaron asombrados. Al ver lo sucedido, Pedro se olvidó de la pesca, cayó de rodillas ante el Señor. Era humilde. Y el Señor sabía muy bien cómo ganárselo con amabilidad, sin recriminaciones. Bueno, pues frente a este evento extraordinario, nos aconsejaba el Santo Padre, los pescadores se asombraron. Y así hizo Pedro, ¿no? Ese signo prodigioso, el de la pesca tremenda, convenció de que Jesús no es solo un maestro formidable, cuya palabra es verdadera y poderosa, sino que Él es el Señor, el que gobierna. Nosotros y lo que hay en los gobiernos del mundo son instrumentos, más o menos, aceptables. Es el Señor. Y está cercana a su presencia. Y por lo tanto, igual que a Pedro, nos despertará un fuerte sentido de propia mezcindad, que somos mezquinos e indignos. Desde un punto de vista humana, piensa él, San Pedro y nosotros, que debe haber como una distancia entre el pecador y el santo. Y le dice, apártete de mí, Señor, que soy un pecador. En verdad, precisamente, su condición de pecador requiere que el Señor no se aleje de él. Y de la misma forma que un médico, pues no se puede alejar de quien está enfermo. Pero yo tengo esa actitud. ¿O sigo empeñado en que tiene que ser lo que yo digo y como yo digo y de la manera que yo digo? ¿A dónde vas? La respuesta de Jesús a Simón Pedro es tranquilizadora. Y es decidida, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y de nuevo, el pescador de Galilea, poniendo su confianza en esa palabra, deja todo y sigue a aquel que se ha convertido en su maestro, su señor. Lo ha apreciado. Y así hicieron también Santiago y Juan, sus compañeros, de trabajo de Simón. Y esa es la lógica que guía la misión de Jesús y la misión de la iglesia y la nuestra. Ir a buscar, a pescar a los hombres y a las mujeres, no para hacer proselitismo, no, sino para restituir a todos la gran dignidad, la gran libertad, la verdad, el amor sobre sus vidas, para que no estén agobiados, para que estén siguiendo al que gobierna difundir el amor regenerante y gratuito de Dios, que es el que regenera, sana, libera y arregla todo. No yo, sino Dios, con una actitud de acogida y de misericordia, hacia todas las personas, claro, para que cada uno pueda encontrar la ternura de Dios y pueda llegar a la plenitud de la vida. Bueno, pues vamos a pedir solo a la Virgen, porque el Evangelio de hoy nos interpela. ¿Sabemos fiarnos? Es la pregunta que nos hacía el Papa de este Evangelio. ¿Sabemos fiarnos verdaderamente? No, en teoría, en teoría no, en teoría no, de verdad, de corazón y porque lo vivimos. ¿De la palabra del Señor? ¿O nos dejamos desanimar por nuestros fracasos? Dios, en este momento, en estas circunstancias que estamos viviendo, estamos llamados a confortar a cuantos se sienten pecadores e indignos frente al Señor y abatidos por los propios errores y por el desastre que tenemos alrededor, diciéndonos las mismas palabras de Jesús, no temas. Es más grande la misericordia del Señor, la misericordia del Padre, que tus pecados, que tus desastres y que los desastres que te rodean. Es más grande, no temas, pues que la Virgen María nos ayude a comprender cada vez más que ser discípulos significa poner nuestros pies en las huellas dejadas por el Maestro. Confiar en Él, son las huellas de la gracia divina que regenera la vida de todos y hay que regenerarla. Vamos a encomendarse, que así sea. Oremos ahora, unidos al Señor, Él nos ofrece su amor y viene entre nosotros para salvarnos. Para que el Espíritu del Señor viva en su iglesia, roguemos al Señor. Para que los que sufren puedan recibir la buena noticia de su liberación, roguemos al Señor. Para que cuantos sienten su corazón desgarrado, encuentren quien los acompañe y consuele, roguemos al Señor. Para que llegue a todos la gracia que el Señor nos ha prometido, roguemos al Señor. Para que en nuestra patria brote la justicia, roguemos al Señor. Para que entre todos los pueblos pueda renacer la alegría y la paz, roguemos al Señor. Para que nuestra fidelidad a la voluntad del Padre nos convierta en sus activos colaboradores, en la construcción del mundo que Él desea, roguemos al Señor. Para que todos los que trabajan en los medios de comunicación se animen a seguir proclamando la verdad con sus vidas, con sus palabras, con sus ondas, a pesar de los pesares y de toda la perafernalia, todas las músicas inventadas con las que nos quieren manipular. roguemos al Señor. Padre, que colmas de bienes a los hambrientos y despides vacíos a los ricos, ven entre nosotros y haznos cada vez más fieles a tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Él será para nosotros, pan de vida. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Él será para nosotros, pan de vida. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora. Para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté como nosotros. Señor, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, sí, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María a la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos difuntos de la familia Tejerina Serrano, María Jesús, José Luis Lisegis, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, démonos la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ante Jesús Hecho Eucaristía Le manifestamos nuestros deseos De recibirlo cada día mejor Cada día más abiertos Cada día más deseosos De colmarnos de sus dones Y para aquellos Que no podéis recibirlo Porque estáis físicamente impedidos El Señor os enviará Todo lo que necesitéis Tened la seguridad Porque todo es vuestro Nos lo ha dicho hoy Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor, no se tiene que ser Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que le corte a Cristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío ¡Suscríbete al canal! Porque tú eres el sol que me ilumina ¡Suscríbete al canal! Y el escudo que siempre me protege No permita Señor que yo te deje ¡Suscríbete al canal! Y evita con tu pano mi cariño Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío ¡Suscríbete al canal! 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 caridad fortaleza nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vamos a pedir a la Virgen que consiga más humildad para nosotros, ella que es maestra de humildad. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. A ella nos encomendamos para que estos días hagamos una buena confesión que nos ayudará a entrar en la etapa nueva donde estaremos optimistas y esperanzados. Podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!